Me sale a la nariz derecha Che, un saludo ¿Eh? Bueno, contame Un saludo para el PEDA Bueno, a ver de acá de Viena Les mando un saludo muy cordial a todos La verdad que me siento muy complacido Leyendo los comentarios Todos los días los leo La verdad que es muy Muy bueno lo que están haciendo Sigan adelante y espero que tengan mucha suerte Gracias, no?